Bien, nos encontramos acá en la FLAC, la Cuarta Feria de Arte y Cultura de la Comuna de acá de Linares y hoy obviamente me acompaña nuestro querido amigo de Vive Linares, Daniel Vázquez vamos a dejar registro también de que nos está hablando, Daniel Hola Alfonso, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás aquí? Aquí estamos, estoy a acompañar esta vez desde detrás de cámara vamos a hacer un recorrido, la idea es que le contemos a la gente de qué se trata todo esto así que los invitamos a ver la nota Dejamos en este escenario a la compañía Palateatro con su espectáculo circambinado Ha comenzado la presentación acá de Palateatro con Chester Gracias Y ahí continúa Chester haciendo su actuación Oye, ¿dónde estudias tú? María Auxiliadora María Auxiliadora, un saludo también para las amigas de María Auxiliadora Le doy un saludo para el primero A, el científico humanista y va a todo el liceo Está bollando, mira, mira, ahí va ¡Ah, excelente Chester! ¿Cuál es tu edad? 12 12 años Oye, mira, ella tiene 14, dijo que le gustaba ¿De qué equipo soy tú? Del Colo Buena, perro Así le gusta Oye, mira, él, Dani, pregúntale, ¿de qué equipo es? ¿De qué equipo es? No, yo soy de la U ¿Y ella quién es? Mi prima ¿Tu prima? ¿Cómo te llamas tú? Javiera Hola, Javiera ¿Qué edad tienes tú, Javiera? 8 años ¿8 añitos? Oye, primera vez que ves el show de Chester, ¿o no? Sí ¿Qué te pareció? Bacán ¿Tienes algún pololo o alguna cosa así como para que le mandé salud? No ¿No? ¿Segura? ¿Algún amiguito? A mi primo Agustín nomás El primo Agustín A ver, mándale un saludo aquí a través de las cámaras de Diego Linares para tu primo Agustín Agustín, te quiero ¡Oh, qué tierno! ¡Qué tierno! Muchas gracias, Javiera Y seguimos recorriendo acá a la feria, mira y acá tenemos pastelitos, quequitos que hay acá Cuéntanos, ¿de qué se trata el stand acá de venta? Bueno, acá tenemos cosas variadas, tenemos artesanía, tejidos en crochet, tenemos cupcakes, tenemos galletones integrales Son saludables para las personas que hacen dieta, para las poblaciones de los niños O sea, para personas como yo ¡Claro! Tienen que hacer dieta, personas como yo ¿Cachaste, no? Fue el palo, me lo tiró, pero... Al tiro, al tiro Al tiro, sin ningún momento Y nos encontramos con nuestra amiga Jenny Medel que viene bajándose del escenario, ¿no es cierto? Sí ¿Qué tal ha sido la experiencia hoy día? Bueno, yo es primera vez que participo aquí en la feria y nos va genial compartir con otros artistas Más encima que hay una gran variedad de música, está el folclorista, el rap y el hip hop Yo siempre tengo la oportunidad de compartir con un folclorista, pero ahora estuvo la instancia de compartir con otro ámbito musical y me pareció fantástico Oye, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal? Un, dos ¿Se escucha bien? Hola Oye, estamos con Araceli Muñoz Albornoz Albornoz, córtalo Albornoz, ya vamos, dale, vamos ¿Es tu primera vez ahora, no? No, yo más tiempo, es que conozco al productor de la feria, entonces he estado en la fiesta de la cerveza y aquí Y me conoce porque canto en la calle, entonces por eso viene La vimos en la fiesta de la Chihuahua también, ¿no? Ah, ¿verdad? Sí Verdad, ¿verdad? Oye, ¿y en qué parte te podemos encontrar? La calle, ¿no? No, pero ¿en qué parte de la calle? Pucha, en Independencia del Frente del ABCD ¿Ya? Casi siempre voy a cantar ahí, o si no el paso peatonal Y ahí está Chester arreglando sus cosas Chester ya se está arreglando Chester ya Chester, te vamos a quitarle un segundito Oye, ¿qué te pareció? Me pareció excelente, el público estaba muy amable, daba gusto estar actuando así La gente reía y reía mucho, así que fue un rato agradable y estos espacios hacen falta en Linares y que sigan estando y que tanto como la agrupación independiente pero también las del gobierno deberían apoyar este tipo de instancias porque siempre el arte va a ser en beneficio de la sociedad ¿Por qué la guitarra? Estoy acostumbrado, pero al final siempre vengo y la traigo, pero no sé Como que el ambiente igual dan ganas de traerla un rato ¿Podrían interpretarnos algo a lo mejor? Si cantan ustedes, no semos Son un grupo los tres, a ver que ya... Claro, a mí es eso, sí me gusta Pedazos de ti Inducados en mí Pedazos de ti Pedazos de ti Un aplauso, al amigo Un aplauso, al amigo Un aplauso, al amigo, por favor La Universidad de La Risa está en inglés Sí, la UNEDYoga University Vi el cartel, la Universidad de La Risa está en inglés ¿Eso pertenece realmente a una universidad? Sí, sí, la Universidad de la India Universidad de la India ¿Sí? Yo soy maestro y certifico acá a través de esa universidad aquí en Chile La actividad cultural y lo que es el arte es parte esencial de la felicidad del ser humano. Y acá Linares está connotada como una de las ciudades menos felices de Chile. Y es porque no tiene estos espacios. Entonces estas instancias que son de manera iniciativa personal por chicos como nosotros, que quieren hacer que nuestros espacios y nuestros hijos vivan felices, están luchando para que salga adelante. Yo valoro mucho y lo agradezco porque esto no se ve todos los días en ninguna parte. Así que yo le agradezco. Muchas gracias. Por favor, participen en todas estas actividades. Liberemos los prejuicios y los juicios que al final hacen que vean a las personas que hacen estas cosas como de manera me aloga. Me aloga. Exactamente, pero el tema es ayudar para la buena onda. Exacto.